¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo mostrándoos más cosas mías de One Piece. Recordad que ya tengo un vídeo igual, el cual os dejaré en la descripción del vídeo para que podáis verlo. Espero que el vídeo os guste. ¡Comencemos! Bueno Nakamas, voy a comenzar por la sudadera de Trafalgarlo, una sudadera que tengo desde hace muchísimo tiempo y que no sé cómo pero se me olvidó mostraros en el primer episodio. Bueno, episodio, en el primer vídeo de mis cosas de One Piece. No sé cómo se me pudo olvidar de esta sudadera porque en realidad la tenía en el armario, no sé. Cuando pensé en hacerlo de mis cosas de One Piece y tal, y en lo que os iba a enseñar, no sé cómo, se me olvidó enseñaros la sudadera. La tenía en el armario por ahí perdida o no sé dónde, no me la pongo mucho la verdad, para salir a la calle, aunque alguna vez me la he puesto. Y se me olvidó enseñarosla, pero bueno, aquí está, la sudadera de Trafalgarlo. Muchas veces os digo que tengo cosas oficiales de One Piece y tal y cual, pero en este caso no es así. Esta sudadera me la compré en el AliExpress, tardaría en llegar como 9 años o algo así. Y bueno, se puede ver que es falsa más que nada por esto. Aquí tenéis la etiqueta de la sudadera, en la que podéis leer que pone exactamente Chichimichi y podéis ver que es una talla XXL. Ahí se demuestra que es del AliExpress, porque yo claro, una persona que mide 1,70, 1,72 como yo, no se va a vestir con una sudadera XXL. No es mi talla, obviamente. Así que no sé si se apreciará, pero es una sudadera bastante ancha. Si me la pongo, me queda bien, pero queda como muy ancha por la parte esta de abajo, de la barriga por así decirlo. O sea, no se ajusta a mi tonificado cuerpo, lo cual es raro, siendo en realidad una XXL, que no es mi talla. Pero bueno, que está muy guapa, creo que todos, bueno todos no, pero muchísima gente tiene esta sudadera por lo popular que es trafagarlo. Una sudadera muy guapa, así que nada, aquí la tenéis, no podía faltar. Y bueno, por aquí tenemos un llavero, podéis ver que tengo muchísimos llaveros de The One Piece en realidad, aunque luego no me pongo ninguno para no perderlos ni romperlos. Este está muy muy guapo, la verdad, creo que me lo regaló una amiga mía hace muchísimo tiempo. Es un llavero de Luffy, que la verdad es que está muy muy logrado, o sea, está muy guapo. O sea, en la cámara no podéis apreciarlo, pero es como de este plastiquete con mucho color y en relieve. A ver si enfoca, y lo veis bien, está como en relieve todo, y está muy guapo, muy logrado, la verdad. No creo que costase más de 5 euros, la verdad, no hombre, pero entre 5 y 10 euros costaría, no sé, no me lo dijeron porque es un regalo también. Pero en realidad está muy muy guapo, o sea, no me lo pongo por no romperlo ni perderlo, como os he dicho. Pero está muy logrado, está muy bien, se ve por las dos caras que es igual, por así decirlo, es simétrico. Y está muy guapo, la verdad, muy colorido, muy logrado, se ve todo en relieve, aunque no apreciéis lo que es la boca, los ojos y todo eso. En fin, está genial y no lo voy a poner por no romperlo ni perderlo, porque suelo perder los llaveros y tal y cual. Pero muy muy guapo, la verdad. Tenemos por aquí también otro llavero, que tal y como explicado no me los pongo por no perderlos ni romperlos. Este también mola muchísimo, no mola más que el de Luffy, pero sí que es más sencillo y tal, y te hace... Cualquier persona que vea One Piece lo va a reconocer y es el sombrero de paja de Luffy. Bueno, el de Roger y el de Sans, es todos a la vez. Este me lo regaló mi hermano pequeño y tiene mucho más sentido porque realmente, si lo recordáis, en mi primer vídeo de cosas de One Piece, os enseñé que yo tengo un tatuaje con mi hermano, que es el sombrero de paja, con la biblioteca de cada uno. Yo tengo la biblioteca con el nombre de mi hermano y él tiene la biblioteca con mi nombre. Y bueno, el sombrero es algo muy característico de mi tatuaje con mi hermano, mi único tatuaje que tengo. Y lo que representa para One Piece, o sea, un sombrero de paja con un llavero muy pequeño, es muy muy pequeño. Os pongo el dedo para que comparéis un poco. Muy pequeñito, mucho más pequeño que Luffy el de antes. Y la verdad es que también está muy guapo. Aquí podéis ver el tamaño de los dos, el sombrero de paja es mucho más pequeño, más sencillo, pero también representa muchísimo lo que es One Piece. Y vamos, llevando cualquiera de estos dos llaveros, la gente sabría que eres un gran fan, o que por lo menos has visto la serie. Así que bueno, aquí lo tenéis. Esto es otro regalo, en este caso sí que es un regalo oficial, sí que es de One Piece. Como podéis ver de ahí, tiene lo de... Lo de... Vale, hostia, le acabo de dar a la cámara. Lo de Toy Animation, yo que sé, avistad, no sé qué, la marca, esto de One Piece oficial, esto sí que es de verdad. Me lo regaló mi grupo de amigos, y es un bol de One Piece. Vais a empezar, eres un mal amigo, te lo regalaron y mira, ni lo has abierto o no sé qué. Vale, podéis pensarlo, pero yo prefiero no... No abrirlo y utilizarlo. A ver, realmente no lo iba a utilizar, ya tengo yo mi taza, lo que tenga para... Uy, pensaba que eso rojo era sangre. Vale, y no sé lo que es. A ver... No... No enfoca, pero no es sangre, creo que es rotulador. Bueno, ahí lo tenéis, el detalle, mi rotulador rojo de One Piece. Y nada, simplemente no voy a utilizar el bol, porque ya tengo yo un bol para mis cereales o lo que sea, y para desayunar, entonces yo que sé. No quiero, como decir que tengo... Por así decirlo, tengo mucho cariño a mis cosas de One Piece, entonces no quiero estropearlas, ni utilizarlas, como habéis visto con los llaveros y todo eso. Entonces, por no romper el bol ni... Ni eso, pues mira, simplemente está cerrado, ni siquiera lo ha abierto, está aquí embalado, ni... Y no quiero estropearlo, sencillamente. Como podéis ver, en el lateral tiene el insignia de los mojiguaras. Por aquí pone Peace, y One Piece abajo. Aquí, pues pondrá One, para complementarse con el Peace de aquí, obviamente. Y este lado podemos ver, pues, al pequeño Merry, ahí escondido. La verdad es que todo esto, lo que os he enseñado de los llaveros y esta taza, estaban en una caja guardados debajo de mi cama. O sea que yo, cuando lo abrí al tiempo, dije, madre mía, todo esto no lo enseña en el vídeo de mis cosas de One Piece. Y en realidad son cosas que casi ni me acuerdo de que tengo, y molan un montón. Así que, bueno, aquí tenéis el tazón o el bol de One Piece. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues el pop de Luffy. Ya sabéis todos que tenía el pop de Luffy, lo enseñé en mi otro vídeo. Pero es que vais a ver que mi colección de pops de One Piece ha aumentado notablemente. No tengo todos, obviamente, pero sí que tengo unos cuantos más y os voy a enseñar cuáles son. Bueno, aquí tenemos en primicia al trío monstruoso en forma de pop. Pero esto lo quería yo desde hace muchísimo tiempo. Vale tener a Luffy, pero también tenía que tener a Zoro y, por supuesto, a Sanji, que es uno de los que salió en la última tirada, por así decirlo, de pops de One Piece. Y la verdad es que están los dos muy guapos. Hablo de los nuevos, de Zoro y de Sanji. Vamos a quitar a Luffy de aquí porque ya le hemos estado con el trío monstruoso. Una cosa, los tres los tengo... os dije que Luffy lo tenía frente al televisor. Y ahora están los tres. Tengo los tres delante del televisor ahí, salvaguardando la paz del mundo como los Avengers. Y la verdad es que me gusta mucho tener los tres ahí porque son los tres personajes de One Piece. Encima forman el trío monstruoso y nos demora tenerlos juntos. Y ahora vamos a pasar a los otros. Y es que estos dos están muy, muy guapos. En serio, os lo digo. El de Zoro me encantaba cuando solo tenía el de Zoro y tal, pero es que cuando llegó el de Sanji me enamoré mucho más. Ya vamos a empezar con las trifulcas de Sanji vs Zoro, pero es que en realidad el pop de Sanji creo que me gusta más incluso que el de Zoro. El de Zoro tiene sus cosas. Y está muy bien hecho, la verdad, muy bien logrado, tal y cual, la cicatriz. Ves que el de Sanji con las cejas, la expresión, la sonrisa, el bigotito ese, la perilla que se ve por debajo. No sé si, bueno, ahí se aprecia bien los botones, la vestimenta, el fuego, el cigarrillo, todo. Está muy bien hecho el de Sanji, en serio. No es lo mismo verlo en un vídeo que verlo en persona. Si lo vierais en persona, yo creo, o si lo tenéis vosotros, creo que veríais que el de Sanji está casi más guapo que el de Zoro o parecido. O están los dos muy, muy logrados. Así que, bueno, aquí tenéis a estos dos rivales. Y nada, dos pops que me encantan y ya tengo el trío monstruoso en la camas. Pero bueno, el trío monstruoso no podía estar solo, así que aquí tenemos un enemigo, el enemigo de los pops, el Doflamingo. Doflamingo les dije que es de mis villanos favoritos de One Piece y la verdad es que yo no quería comprármelo. O sea, creo que lo decidió Aniki comprarlo porque yo decía, bueno, lo veía en la imagen de esto de la tienda y decía, no, no puede ser, no mola mucho cómo les ha quedado, no sé. Pero cuando me llegó a casa y lo vi en detalle en persona, flipé. O sea, los pops, aunque los veáis por ahí online para comprarlos y tal y cual, no tiene nada que ver a cuando os llega a casa y lo veis totalmente logrado, totalmente guapo. O sea, el pelo, el relieve del pelo, lo que es la expresión así graciosa, el pelo de atrás rosa, o sea, la vestimenta, está todo perfecto. O sea, Doflamingo en persona mejora muchísimo, en persona de pop, quiero decir. Está muy bien hecho, es de mis villanos favoritos de One Piece y me alegro mucho de haberlo comprado al final porque mola un montón. Ahí podéis ver que tiene un poco más de complejidad, el relieve de los pelos de atrás, de su pelo. O sea, no es un pop así mal hecho, está muy, muy logrado, está muy guay. Y este también no es oficial. Y bueno, también tenemos por aquí dos mojiguaras más en forma de pop. Estos son los dos últimos que tengo de One Piece, la verdad. Nico Robin y Usopp. Usopp es el último que decidí comprarme, no sé, lo vi en la tienda y dije, había un montón de pops, era una tienda de estas que hay 7000 pops. Y fue el último que dije, venga, pues, si me voy a comprar uno ahora mismo porque nos hacían oferta por comprar varios, pues bueno, dije, pues, me voy a quedar con Usopp, que también le quiero, es el mejor amigo de Luffy, por así decirlo. Fue una parte de los mojiguaras, así que me lo compro. Nico Robin, pasamos a Nico Robin. No tenía tan claro comprármela, pero fue el regalo de una persona, así que no tenía claro comprármela, pero es de la mejor forma, me lo compraron, me lo regalaron, entonces ya me hice con él. Pasa lo mismo, yo lo veía por internet y no molaba mucho, por así decirlo, no me agradaba tanto, pero en persona decir que queda muy mona con las pestañitas ahí, como estaréis viendo, los brazos cruzados como si estuviera utilizando un ataque con su Akumonomi, la vestimenta es la de la isla de Yorin, y no sé, también me encanta tener a Nico Robin de pop, y la verdad es que también me gusta, pensaba que no, pero claro, una vez lo tienes en tu casa, acompañado de otros pops, pues mola mucho, así que me encanta. Y aquí tenemos un pop que no es de One Piece, es el pequeño Sasuke Uchiha, seguro que todos le conocéis, con su ropa de Naruto Shippuden, creo que de Sasuke no hay ninguna otra versión, solo sale con esta ropa, y nada, creo que también mola mucho este pop, sé que no es de One Piece, y por eso os digo, tengo también 7 u 8 pops que no son de One Piece, sé que este canal es de One Piece, y el vídeo se llama Mis Cosas de One Piece, así que a petición popular os traeré, pues, os enseñaré el resto de cosas que tengo, si queréis que os enseñe el resto de pops, y cosas que tengo que no son de One Piece, dejad un buen like también en este vídeo, pedídmelo en los comentarios, y os enseñaré cómo conseguí este Sasuke, y os enseñaré los otros pops que tengo, otras series, y ya veréis, va a estar muy guapo, así que nada, dejad un buen like para apoyar esa idea. Bueno Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, me ayudaría un montón dejando un buen like, y suscribiéndoos al canal, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal!